Con sentimiento para ti, para ti mi amor Y gózala, el impresionante, el espíritu acá, en la nueva guerra Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los lluvios Y siempre estás, como una adicción, que se siente en esa tierra innatural Pasas el umbral, en mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú, vienes y despazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás, palpitando a mí, y verte a mi lado es mi necesidad Y dejarte ir, o decir adiós, es morir de vida, es regarme a mí Y mi libertad, se termina en ti, sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que lo fracen justamente en ti Y tú, mi locura tú, mientras que tu cuerpo no me dejas seguir Y tú, adentro aquí, entre cada atombó, entre cada ser un de mí, es tú Escúchala Nelson, el poderoso Escobar Y todos los poderosos de la cumbia Y en Bushwick, Esmeralda, y toda la B.A.T. Vas creciendo en mí, es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Prende la luz, de cada palabra, te envuelto mi espalda, atrás cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo a esta conclusión que estoy llamando Tú, y de nuevo tú, dejas que lo fracen justamente en ti Y tú, mi locura tú, mientras que tu cuerpo no me dejas seguir Tú, adentro aquí, entre cada atombó, entre cada célula Vives tú, y todo lo llevas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, igual con mi fuerza y mi talismán Tú, sin mentir sutil, entre cada atombó, entre cada célula Tú, sin mentir sutil, entre cada atombó, entre cada célula Tú, sin mentir sutil, entre cada célula Tú, sin mentir sutil, entre cada célula